La ONU alerta que la pandemia ha disparado la migración irregular a través del tapón de Darien. Epacultores, de acuerdo a este reporte, en declaraciones de Santiago Paz, jefe de la Organización Internacional para la Migración, OIM, de las Naciones Unidas, hay un incremento importante de migrantes caribeños y de otras nacionalidades por ese paso peligroso que hay entre Panamá y Colombia. De acuerdo a esta institución, la cifra se ha triplicado en comparación con el año 2016. Según Paz, 91.300 personas han pasado por ese sitio. Desde enero hasta septiembre del año 2021, 56.000 haitianos y 13.000 cubanos. En cuanto a venezolanos, hay registrados 1.500, o sea, el 1.64% del total de la movilización que va este año. El manejo noticioso y el amarillismo del tema de la migración han sido uno de los elementos que de forma irresponsable se ha estado manejando desde hace muchísimo tiempo, apuntalando la generación de un discurso que todos conocemos cuál era su fin. Y sin importar el daño que le hicieron a millones de personas, a miles de familias venezolanas que cayeron en ese juego de la desinformación y que por ignorancia tomaron decisiones tan importantes como migrar sin tener la información requerida para hacerlo, sin tener un proceso de inteligencia migratoria. Pero cuando vemos ese número pírrico, 1.500 venezolanos en todo el año, cruzando ese sitio, por donde están esas cifras de haitianos y cubanos, y las otras que no muestran precisamente para no dejar en evidencia lo que les estamos aquí diciendo, como pueden ser colombianos, ecuatorianos o los centroamericanos, es porque la crisis en Venezuela no es de las dimensiones que nos vendieron.